Los dos dirigentes que levanten la mano, con el diputado que ha estado trabajando, entiendo que también lo encontramos acá. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el sector olivar de Viña del Mar, en la cancha, donde acaba de llegar hace poco la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, se está haciendo un punto de prensa sobre el avance de la remoción de escombros y los distintos puntos de agua que hay. Escuchemos. Las respectivas municipalidades, están las organizaciones sociales, los privados, la autogestión, está todo funcionando en distintos territorios y no siempre es posible atender a los requerimientos de la prensa, pero queríamos comentarles y mostrarles que hoy día estamos acá y como lo decíamos en la mañana, para supervigilar el trabajo de la maquinaria pesada que tiene la tarea de remover escombros. Esto es un trabajo diario. En el sector, decían, en Independencia, en Villa Independencia, por ejemplo, en un momento, no se podía subir con camiones porque el cerro estaba atochado. Eso ya desde ayer, más o menos, se empezó a despejar y está operativo. Pero hay distintos sectores que requieren sacar escombros de manera permanente, porque los vecinos van limpiando y se va acumulando escombros dos, tres, cuatro veces en el día. Entonces hemos redoblado los esfuerzos con la maquinaria pesada. Lo decíamos en la mañana, tenemos 358 máquinas funcionando a la fecha. 275 en Viña del Mar, aquí en la comuna de Viña del Mar. 69 en Quilpue, 11 en Villa Alemana. Y eso es lo que está operativo en sistemas de turnos, porque como también le hemos mostrado al propio presidente de la República, en una salida territorial nocturna, dio cuenta de cómo las máquinas también ahora están funcionando con turnos nocturnos, dado que en ese horario están las vías más despejadas y es más fácil hacer el trabajo. Eso ha contemplado además tener centros de acopio transitorios como este. Hay varias canchas que han puesto a disposición y que han sido coordinadas por obras públicas, junto con las municipalidades, distintos servicios, para que los camiones puedan retirar de los pasajes, de las calles, de las viviendas, acumular los escombros acá y luego llevarlos a los vertederos finales. Eso están distribuidos en distintos lugares que podrá detallar el Ceremi, pero cancha El Salto, estamos hoy día en la cancha El Tamarugal, y hay otras canchas más que están habilitadas como centros transitorios. Diario, y estamos habilitando también para que funcionen de noche. Esto es un esfuerzo porque requiere trabajadores, obviamente personas, que puedan llenar esos turnos, pero se ha estado avanzando en esa dirección. Lo otro, y que corresponde también a obras públicas, y podrá detallarlo el Ceremia, que le voy a dar la palabra ahora inmediatamente, es el agua potable. Porque nosotros tenemos que pensar el restablecimiento de servicios básicos. Remoción de escombros, pero también restablecer agua, luz, la seguridad que ha sido fundamental y que se ha ido incrementando con la presencia de efectivos militares y policiales, pero el agua también. Y ahí también hemos ido incrementando la entrega de estanques, la entrega de llaves de agua potable, y de eso está a cargo, evidentemente, el Ministerio de Obras Públicas con las empresas respectivas que tienen que ir cumpliendo, obviamente, con el rellenado del agua, por ejemplo, en el caso de los estanques. Estamos cubriendo no solo los sectores donde hay barrios consolidados, eso también es importante. Aquí, independientemente, si es un barrio consolidado, una toma de terreno, un campamento, la verdad es que son personas que se vieron afectadas y hay que llegar con servicio y ayuda humanitaria a todas las personas porque son seres humanos. Estamos en una emergencia y nuestra tarea, entonces, ha sido llegar con distintas fórmulas a los distintos sectores. Lo mismo con la electricidad, que hemos tenido ahí las torretas para poder llegar incluso a los campamentos con iluminación. Ahora, esto es progresivo, vamos a ir reportando. Ustedes saben que a cargo del COGRI está el GEDENA, el jefe de defensa nacional, el responsable de que esto todo funcione. Hay distintos equipos, distintas fuerzas de tareas, donde está nuestro CEREMI, nuestra delegada regional, y todo se está coordinando y desplegando y monitoreando día a día para que podamos ir avanzando cada vez más en el restablecimiento de servicios básicos y en la entrega de ayudas de distinto tipo a las distintas localidades. Mañana más el COGRI va a ser temprano, vamos a tener un nuevo reporte, esperamos alrededor del mediodía porque funciona desde las 9 de la mañana y va a estar a cargo obviamente del jefe de defensa nacional, de las autoridades correspondientes, pero hasta la fecha, como les decía, la maquinaria está funcionando y esperamos que se siga redoblando los esfuerzos. No esperamos, estamos trabajando más bien para que los esfuerzos se sigan redoblando en el entendido de que teníamos una estimación de dos meses para el retiro de escombro, sin contar con las solicitudes de remoción posteriores que vengan para el proceso de reconstrucción y lo hablábamos con el CEREMI, se está haciendo todo el esfuerzo para que esto pueda ser antes, pueda ser antes el despeje total de los escombros, antes del inicio de otro tipo de obras, las intervenciones en los territorios. CEREMI. Muchas gracias, muchas gracias Ministra. Sí, efectivamente, como aquí bien lo decía la Ministra, hoy día va variando, pero hoy día estamos con el orden de 350 máquinas, entre camiones, cargadores, minicargadores como los que están acá, para adaptarnos además a los distintos territorios. Hay territorios que son bastante complicados, bastante complejos, hay quebradas, hay escalas, etcétera, y por lo tanto, hoy en día llevamos aproximadamente ya 10 días de trabajo, ha sido una limpieza de escombros en general bastante masiva que hemos ido haciendo en las distintas calles, en las distintas avenidas, va quedando un poco lo más complejo, ahí nos estamos coordinando además también con FOSIS, con INJUB, para el tema de los voluntarios, de tal forma de que poder ir juntando todos los escombros, sacándolos de las distintas viviendas, sacándolos de las escalas, etcétera, llevándolos a las vías públicas para que nosotros podamos ir pasando. Hay sectores en que ya estamos prácticamente con limpieza ya casi al 100%, esperamos mañana pasado, por ejemplo, ya decir, dar la noticia, la buena noticia, de que hayamos sacado los escombros, por ejemplo, en Villa Alemana, o en Canal Chacao, que son lugares en que ya se ha avanzado bastante. Además, hemos trabajado mucho con las comunidades, con las autoridades locales, por supuesto, con los dirigentes de las distintas juntas de vecinos. Nuestra distribución ha sido, de alguna forma, a través de las unidades vecinales, para una distribución territorial. Estamos hoy en día, hoy en día, haciendo un análisis más fino, de tal forma de poder presentarlo al COGRID, mañana a las 9, como señalaba la ministra, para ya dar un número más acotado respecto de cuánto es el volumen final de escombros que tenemos que remover y cuál es el porcentaje que llevamos. Así que esperamos mañana dar esos números más precisos. Estamos todavía trabajando con algunas estimaciones. Pero mañana ya en el COGRID esperemos presentárselos a las autoridades y, por lo tanto, presentar un plan ya de definición de los plazos más bien efectivos. Todavía, claro, como dice la ministra, nos habíamos propuesto una fecha, un plazo de dos meses, que hoy estamos haciendo, redoblando todos los esfuerzos para acortarlo todo lo que más podamos. Estamos trabajando con 10 puntos de acopio intermedio como este, 5 en Viña del Mar, 3 en Quilpue, 2 en Villa Alemana, 4 de ellos están trabajando de noche y la idea es que podamos seguir progresivamente avanzando de noche. Como responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, además, está el tema del agua potable dentro de la zona, y ahí distinguimos dos partes, digamos, dentro de la zona que atiende la empresa sanitaria de la región, la empresa ESVAL, sectores, ya están cubiertos todos los sectores con el suministro de agua, sin embargo, por supuesto, que las casas que se vieron afectadas no cuentan con su suministro individual, y ahí se han hecho dos soluciones, o tres soluciones. Por un lado, se ha hecho un plan en conjunto con la empresa sanitaria de instalación de puntos públicos, puntos en las calles, ustedes los han visto, una cañería, una llave, con un cartelito azul que señala un punto sanitario de abastecimiento, un punto seguro, llevamos 137 de esos puntos entre Viña del Mar y Quilpue. Además, la empresa sanitaria, en los lugares donde había servicio y hay un sitio y hay la posibilidad de reponer, pone una llave, sin medición todavía, pone una llave al interior del sitio, de tal forma de que la familia tenga posibilidades de sacar agua potable, que entendemos que además es la sanitariamente más segura, porque es un agua de calidad que entrega la empresa sanitaria. De ese tipo de soluciones tenemos 360 ya instaladas en todo el área afectada. Y estamos en un plan de instalación de estanques. Principalmente los estanques los estamos instalando en la zona donde no está cubierta por el territorio operacional de la empresa. Tenemos un plan de instalar 160 estanques en esa zona. Ya instalamos los primeros 45 y dentro de los próximos días, hoy día, mañana, ya van a empezar a llegar los otros 115, de tal forma de poder cubrir, ojalá de aquí al fin de semana, ya el total de la zona, con distintas soluciones sanitarias. Y el concepto que nos hemos planteado, y lo hemos hecho así en conjunto con la empresa sanitaria, es que ningún vecino necesite caminar más de una cuadra, más de 100 metros, para encontrar un punto de abastecimiento seguro de agua. Así que eso es parte de una amplia red de trabajo que estamos haciendo en conjunto los distintos servicios del gobierno. Bueno, muchas gracias. ¿Es un dirigente? ¿Sí? ¿Quisiera agregar algo ante las preguntas? Venga. Un dirigente acá, multipropósito, como han expresado. Tiene muchos cargos, un gran dirigente de la zona, y que me gustaría que también pudieran escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, autoridades. Bueno, nosotros como dirigentes territoriales, lo que podemos decir es que necesitamos mucha ayuda, que hasta el momento sí, efectivamente hemos recibido la ayuda que el Estado, el Gobierno, la Municipalidad ha puesto a disposición. Y también tenemos que destacar la participación de privados también que han tenido el interés de participar en ayudar a nuestro danificado, ¿cierto?, y a todo nuestro territorio. Falta mucho. Nosotros lo que sí tememos, y lo digo, y hago un llamado a la autoridad, hago un llamado a toda la sociedad, de que no se olviden de nosotros. Tememos que pase dos semanas, tres semanas, un mes, y después quedemos en el olvido. Eso es lo que no queremos. Por favor, no nos olviden. Nosotros somos parte del territorio de Chile, y hemos sufrido las consecuencias devastadoras de este incendio, y queremos solamente salir adelante. Gracias. Yo me llamo Nindro Sandoval, soy presidente de la Junta de Vecinos Roger, vicepresidente de la Unión Comunal Achopaya de Santa Julia, y bueno, otros cargos más. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, ministra. Con respecto al Comité de Reconstrucción, ¿qué necesidades levantaron de parte de los vecinos hasta el momento? Bueno, acaba de sesionar, liderado por la ministra Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social, el Comité para la Reconstrucción. Ustedes saben que Chile no cuenta actualmente con una institucionalidad para la reconstrucción, sin embargo, el presidente Boric pidió que la ley de presupuestos se definiera por ley responsables de este equipo. Y esto lo lidera la ministra Toro, y tuvo la primera sesión el día de hoy, y va a estar sesionando periódicamente, es lo que se ha comunicado en Punto Prensa hace algunos minutos atrás. En este comité participa el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, Obras Públicas, Economía, Agricultura, Subsecretaría de Desarrollo Regional, y estuvo la participación también de Economía, porque evidentemente también hay que reconstruir proyectos de emprendimiento. Son muchas la gente que perdió su negocio, sus tiendas, etc. A ver, a los vecinos, la ministra ha estado recorriendo los territorios y ha ido levantando distintas preocupaciones y aspiraciones. Y lo mismo con las autoridades. Las alcaldesas tienen mucho conocimiento de sus comunas, de sus territorios, y saben más o menos cómo se distribuye históricamente y por necesidades también los distintos barrios. Y además con el gobierno regional. Entonces ha habido un diálogo previo ya y de escucha con varios dirigentes, con varios vecinos y con la autoridad, pero se va a seguir involucrando en esto a la comunidad, evidentemente. La reconstrucción no es una tarea fácil, pero la vamos a sacar adelante. Y eso es importante transmitirle a la gente. Tenemos ya una fecha que ha comunicado la propia ministra Toro, que está liderando esto, que tiene que ver con el 21 de febrero, donde se van a presentar ya todos los compromisos y las tareas de cada sector para el plan de reconstrucción. Se va a levantar, obviamente, consulta de aquello a las autoridades locales, que además tienen un trabajo súper estrecho con varios dirigentes y dirigentes sociales. Y ahí vamos a recoger varias opiniones. De hecho, ayer teníamos la opinión de la gente del Salto, que está en un territorio F, pero lleva 80 años ahí. En fin, hay distintas realidades. Y luego se le va a presentar la propuesta final al presidente de la República. El 21 de febrero es fecha máxima, así lo ha señalado la ministra Toro. A más tardar el 21 de febrero para las propuestas sectoriales. Cosa de acelerar al máximo estos procesos. Estamos hablando de que a 10 días ya inicia el comité de reconstrucción. Después del inicio de los incendios. Y por lo tanto, estamos acelerando todo porque sabemos que la dimensión de esta catástrofe es tal que mientras antes partamos, mejor. Hola, ministra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La CONAF presentó un plan de emergencia del 2021. Y este plan habría sido solamente tomado parcialmente por diversas entidades. ¿Qué opinan ustedes sobre esa situación? Bueno, a ver. Hay dos cosas que me gustaría señalar. Primero, como lo dijo el presidente de la República, nosotros solicitamos un informe técnico a una instancia que tenemos de intercambio con la Unión Europea. respecto a la evaluación de las alertas. Y eso es un informe técnico que esperamos que nos puedan entregar, bueno, dar un inicio y entregar para tener claro qué faltó, qué falta de nuestro institucional ya respecto al sistema de alerta. Pero además, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Agricultura ya definieron auditorías internas para saber el funcionamiento de tanto las alertas como lo que correspondía a CONAF. Y eso va a levantar distintas brechas, distintos elementos. Ustedes saben que además tenemos una institucionalidad nueva que ha mandatado a los distintos gobiernos locales también tareas respecto a emergencias. Y por lo tanto, cada uno ha tenido que ir avanzando con los recursos que tiene, generando sus planes, adecuando los planes que tenían con la legislación anterior y adecuando la legislación nueva. Y por lo tanto, ese tipo de definiciones que se han hecho en interior y también en agricultura nos van a poder arrojar más elementos respecto al proceso mismo. Ahora sí, mientras avanzan esas auditorías, nuestra tarea fundamental está en sacar esto adelante. Está también la tarea de la justicia. Ustedes saben que en paralelo la justicia tiene que esclarecer el origen de los focos de incendio. Nosotros tenemos hipótesis respecto a eso, respecto a suponer. Nuestra hipótesis más bien se funda en el supuesto de que hay varios elementos que indican posible intencionalidad en el liso de los incendios, pero la justicia va a tener que determinarlo. Y también estas auditorías, como les decía, respecto a cómo se dio el sistema de alertas y de aviso para que obviamente haya una transparencia respecto a aquello. Y no quede duda. Mientras tanto, seguimos en esta tarea de levantar barrios, levantar comunidades en todos los territorios siniestrados. Ministra, muy buenas tardes. Son dos preguntas. La primera tiene que ver con la ficha FIBE. Hemos recibido varias denuncias por parte de vecinos de personas que están suplantando su identidad a la hora de contestar esa ficha. ¿Cómo se va a asegurar que las personas correctas estén recibiendo esa ayuda? Y por otra parte, quiero preguntarle sobre la cifra de desaparecidos, si la puede actualizar. Muchas gracias. Sí, miren, nosotros ya detectamos eso hace un rato. Y por lo tanto, está totalmente subsanado aquello. Vamos a reiterar algo que hemos dicho, que es súper importante porque también fue la comunicación que hicimos en las emergencias pasadas. Las fichas FIBE solo se levantan de manera presencial. Y son por parte de funcionarios y funcionarias públicas, que son tanto del nivel municipal, que han estado desplegándose en todo el territorio, como también otros que han ido aportando otros servicios. Desde nuestro ministerio, por ejemplo, también hubo funcionarios y funcionarias de la División de Organizaciones Sociales y de otras áreas que se pusieron a disposición después de una capacitación. Porque la ficha FIBE no es que la pueda hacer cualquiera. Hay que capacitarse para que el llenado de datos sea riguroso y sea responsable. Y además para hacerlo bien ágil. Entonces, eso no debiese suceder porque todas las fichas que se envían al sistema central de digitalización son por parte de funcionarios y funcionarias públicas. O sea, no hay posibilidad de que haya un fraude al sistema. Hay gente siempre malintencionada, gente que se aprovecha los peores momentos de otras personas para intentar engañar y sacar algún tipo de beneficio. Pero eso lo tenemos detectado, lo tenemos resguardado para tranquilidad de la gente. Y hemos hecho más de 1.900 transferencias en bonos. Mañana se va a realizar la segunda transferencia de bonos de recuperación y el viernes la tercera transferencia de bonos de recuperación. Según lo que ha dicho el Ministerio de Desarrollo Social, se espera lograr transferir el 90% esta semana. Se están haciendo todos los esfuerzos. Porque de verdad que aquí hay un esfuerzo humano gigantesco. Sabemos que no es suficiente por la magnitud. Y eso ha implicado que mucha gente recurra a la autogestión, que haya mucha ayuda privada. Pero el esfuerzo humano de nuestros funcionarios públicos ha sido darlo todo para poder tener la información a tiempo antes, incluso que en otras ocasiones. Cosa de que las ayudas empiecen lo antes posible. Y así, al menos con el bono de recuperación, ya empezó en materia de ayudas económicas. Porque, como lo decía el Ceremimob, la maquinaria ha estado ya trabajando hace 10 días en el retiro de escombros. Sobre la cifra de desaparecidos, Ministra. Ah, pero perdón. Sí, a ver. Vamos a ser especialmente rigurosos con esto, porque ustedes saben que el reporte es de horas. ¿No? Sí, no, esos son los fallecidos. Tengo el último reporte, además, desde Justicia y del Servicio Médico Legal. A ver, voy a listar. Del Servicio Médico Legal, el informe a las 6 de la tarde, o sea, una hora atrás, es que tenemos un número de fallecidos, en primer lugar, que se mantienen 131 personas. Esto no ha variado. En la jornada de hoy, además, el número de fallecidos identificados aumentó a 87 personas identificadas por los peritajes que se han hecho. Claro, gracias al trabajo perisal de los laboratorios de genética del Servicio Médico Legal de Valparaíso, más Santiago. Y, en total, se han realizado 61 entregas de fallecidos a sus familias. O sea, confirmados y entregados a las familias, 61. Además, están desplegando el Servicio Médico Legal todos los esfuerzos en las identificaciones para dar pronta respuesta a las familias afectadas, en coordinación con la Subsecretaria de Justicia, la Fiscalía Regional, la Sermiedad de Justicia, Derecho Humano y Corazones de Chile y la Policía de Investigaciones, dadas, obviamente, denuncias de presunta desgracia. Esto es el reporte que nos da el Servicio Médico Legal, ahora a las 6 de la tarde, y, por lo tanto, a ver, nosotros estamos en un proceso más de remoción de escombro. No ha variado el número porque no se han identificado más cuerpos. Y yo no me quiero adelantar a más que eso porque la verdad es que el trabajo que se hizo en los primeros días, sábado, perdón, domingo, lunes, martes, con la Policía de Investigaciones en cubrir todo el territorio, fue muy clarificador de la cantidad de cuerpos encontrados y las áreas donde se encontraron. Podría suceder, eventualmente, que esa cifra aumente, pero hasta la fecha han pasado más de 3 o 4 días, si no me equivoco, 3 días, en que la cifra ha sido la misma porque no ha habido más hallazgos de cuerpo ni denuncias nuevas de presunta desgracia. Hasta la fecha uno esperaría que la gente que tiene una persona desaparecida y que sospecha que su familiar o su conocido fue afectado por los incendios, con afectación de pérdida de vida, debiese haber sido denunciada por presuntas desgracias. Entonces, formalmente, esto no ha aumentado y, por lo tanto, lo que ha sido el trabajo del servicio médico legal en todas estas horas ha ido simplemente a confirmar las identidades de los cuerpos que han hallado para que coincidan con y para verificar que coincidan con las personas denunciadas en presunta desgracia o como desaparecidos. Se ha mantenido estable el número de personas fallecidas desde el 6 de febrero. Son 131 los fallecidos, 87 de ellos han sido ya identificados, 61 de esos cuerpos ya han sido entregados a sus familiares. Hay 5 personas que no han sido reclamadas por nadie también. Es en el punto de prensa que está efectuando aquí la ministra Camila Vallejos acá en el sector de Olivar, en la cancha de este sector donde se ha hecho un centro de acopio de los lugares sin estrado. Hay 5 puntos de acopio acá en el sector. Nos contaba la ministra que durante 2 meses se van a seguir sacando escombros acá en el lugar. Hay 137 puntos de agua para dar el suministro vital a las distintas personas sin estradas. Y también nos dice que el 21 de febrero se va a presentar el plan de reconstrucción. Vamos a seguir atentos a todo lo que sucede acá en la región de Valparaíso. Volveremos más adelante con más información.